Un beso, y a ti te veo... ¿Tú le diste un beso en la boca, Otavola? Sí, chico, para que la gente hablara. ¿Y no lo has extrañado? No, me metió los pelos a Darío, con la barba esa... Ah, con la barba, claro. Muchacho, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ven acá, y ahora que estás viviendo aquí en Miami Day. Sí. ¿Vas a votar? Vas a votar. Yo no soy ciudadano. ¿No? No, no soy ciudadano. ¿Qué clase de curso estás metido? Pero si fuera ciudadano, hay personas que... Hay muchos sentimientos encontrados con Otavola. Porque hay personas que lo quieren, otros que lo odian, parte y parte. Es normal. En un fenómeno así, de que, tú sabes, ha cogido las redes sociales... Eso es ley de la vida. Ley de la vida, es así. Pero yo te voy a decir algo a ti. Entre Levinca y Otavola, por supuesto que yo voto Otavola. Porque yo nunca voy a votar por un democrático. Porque a mí, la forma de ser de Trump, de Otavola, no me importa. A mí lo que me importa son sus ideales, lo que ellos vayan a hacer cuando estén ahí. Claro. ¿Me entiendes? ¿Lo te explico? Ahora, te puede caer mal, te puede caer bien, a mí no me importa. Pero vas a votar por una comunista que está acabando con esto aquí, que está de parte de esos descarados que están en la Casa Blanca. No, si tú estás de acuerdo, yo eso no estoy de acuerdo. Si yo fuera el ciudadano, yo votaría por Otavola. Pues si hubiera otra opción, yo digo, bueno, me gusta más esta opción. Pero entre Levinca y Otavola, ¿a quién tú votas? Otavola. ¿Vas a votar por una comunista? No. Claro que no, nunca en la vida. ¿Cómo es tu relación con Otavola hoy por hoy, actualmente? Otavola y yo siempre nos hemos llevado bien. No hemos dicho horror en las redes sociales. Me dice bruto, yo le digo loco y esto, pero siempre nos hemos llevado bien. Otavola es el tipo de persona que hasta ahora, tú sabes, no hemos dicho cosas. Si yo he tenido un problema, he dicho, mira, aquí estoy, si quieres, para apoyar. ¿Me entiendes? Igual que yo con él. Hay personas que han hecho campaña porque la gente piensa que porque hemos tenido problemas o porque hemos tenido diferencias, yo voy a hacer una campaña nomás Otavola. Es una estupidez, ¿me entiendes? Porque aquí todos tienen derecho a tener un programa, todos tienen derecho aquí, la libertad es lo principal. ¿Me entiendes? Y que tenga lo que sea, te cae bien, no lo veas, ¿para qué lo ves? Pero a la gente le cae mal, pero lo ve, porque le gusta el chisme. Entonces no jodas, nosotros somos chismes. Gracias.